anti antony lo hace soy yo la para de todas las femeninas huh doy ma nota por el micro que la metafetamina ellas tratan de igualarse pero ninguna me tiran pero y como si todas son yo pero copia a china fina pronto yo estaré pt tooth Indiana y tu mo perdias que Doraemon que Dora what Con su mochila, deja de estar comentándote y metete una cabina y voy que dura menos. Que moza el si va a jalomina wey, ella es el final, dicen aquí donde sea. La calle está prendida, mejor camina la acera. En Santiago me escuchan y todo el mundazo dice wea, yo soy droga pa'l oído. Me dicen hogares crea, ea, ea. Ustedes todas divarean y a la hora de plantarse son monas. No pelean que si soy la mejor, pues se los dejo de tarea. Conmigo van apretado como un gordo con correa. Oye tú el que me frontea, me le tiro como aldea. Soy calentón como barrio, tú pasivo como aldea. Estoy curando el rap desde esta rapera gonorrea. Y bote en su micheline que llegó la nueva era. A mí hay que dame banda y no es que te la estoy pidiendo. Tú no vas a llegar a los flow que yo te estoy metiendo. Vamos a darle a tu manera y como quieras vas perdiendo. Es que te mato como el chavo, oye, sin querer queriendo. Eh, ah, sin querer queriendo. La cara de Anthony como que me da otra impresión rara. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Esto es rap puro. Diablo. Tú tienes otra venita, tú tienes otra venita. Ahí va a tirar otra venita. Ahí va a tirar otra venita. Martín va a tirar otra venita. Bueno, cuando Martín vino de allá, es porque hay problema. Porque usted se ha abusado, ¿cierto? La muchacha. Ahí. ¿Usted se acuerda? Eh, cuando Martín vino, es el problema. Usted se acuerda que a la América le gustaba rapiar, que era dura. Sí, 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 sí. Que era más dura, ¿verdad? Sí, 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 sí. Cuando ella tenía hambre de rapiar. Cuando no tenía hambre, sí, 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 sí. Va en ese flow así. Gracias, 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 gracias. Tira para adelante, bendiciones. Gracias, maestro. Cuando Martín se paró y vino. Ay, ay, hay problema. Dígame, hay problema. ¡Saludos! ¡Hay problema! Oye, espérate, 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 espérate. Martín le sintió el verdadero terror. Hasta yo, maestro, te iba a coger, iba a manejar y me paré una quinita. Dígame. Maestro, estoy casi, ¿usted cree, usted cree que con medio millón se puede comenzar a respetir, maestro? Por lo menos comenzamos, tiramos un prohibido. Financiando el cajito mío, maestro. Maestro, pero yo le voy a decir una cosa a usted. El que está escuchando a esta muchacha y no ha sacado los chelitos para firmarla, está loco. Porque esta muchacha va a dar agua a bebé. Maestro, pero yo creo que usted no va a dejar salir de ahí sin hacer. Aseguren a André, aseguren, aseguren. Yo tengo que asegurar que sea un cinco. André, 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 André. Pero no lo tire para adelante tan a lo claro, así, espérate. Espérate. Bueno, gracias, gracias. Tremendo. Está bueno. Dime, ¿qué tiene que decirme? Respira. Hay problema. Y eso que no estoy cerca porque no lo tengo nervioso como debería. Hay problema, hay problema, hay problema. Hay problema. Hay problema, fluye. Dice, ah, yo no corro con nadie y no le tengo miedo a gente que me tire. Gente que tenga su dema, que haga el favor y desfile. Que si tiene que moverlo, mueva lo que no ando en chime. Ese no va a ser mi objetivo, que se cuide. Deje de opinar porque ahora mismo su presencia vale cero. Yo sé que tú gustas, pero talento no es a lo sincero. Dedícate a otra cosa, a ver si ganas algo de dinero. Porque hay que guay a la yuca, no es decir, ay, yo lo quiero. Cogerlo a diez. Yo sé que mi presencia es como el internet. Cuando yo estoy se siente y cuando no también. Se te está haciendo difícil querer aparentar lo que tú quieres ser. Mejor vete a lo natural, así como yo tuve. Mira la cara de Anthony. Vamos de esto aquí. Ay, 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 yo muero, yo muero, yo muero, yo muero, yo muero. Vaya problema, vaya problema. Vamos de esto aquí. Vamos de esto aquí. Dame un reggaetoncito ahí acá. Un reggaetoncito mío que dice. Vente conmigo una noche más. Ahí hablamos. Después de ahí nos habrás más. Vente conmigo una noche más. Ahí hablamos. Después de ahí nos habrás más. Hey. Se sintió heavy el contacto. No te acostumbras lo de rato. Tus placeres como siempre ya yo los cato. Aunque evadirte, a veces yo trato. Ya como quiera para mí tú no estás exacto. Vente que contigo ya se apaga el fuego. ¿Qué pasa Anthony? No entiendo. Mírame a los ojos, no sé. Como que no me dan otra porque tú me estás como evadiendo. Mártire, no puedo. No puedo. Yo sentí el verdadero terror. No puedo. No puedo. Decirte que tú estás bien. Gracias, gracias. Tú estás bien. Y espero que tú seas parte del proceso. Amén. 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 Espérate, Mártire viene de nuevo. Mártire sintió el verdadero terror. Atención inversionista, que hay un vaqueo. Oído con esto. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Vamos. La plataforma, ¿cómo tú ves que consigue la gente la plataforma? Se puede seguir todas las personas en todas las redes sociales. Lo que es Instagram, Damaris R.S. En YouTube, Damaris R.S. Oficial. Lanzó un tema nuevo reciente. Se llama Cero Palabreo. Con el Blonky y el Mega. Ya lo están escuchando por ahí abajo. Vayan a darle play, señores, que salió ayer. Y eso se va a meter feo, feo, feo en la avenida. Me metí al Bajo Mundo. Me metieron. Yo le doy con todo. Bye, bye. Yo sentí el verdadero terror. Terror. Bye.